Muy buena comunidad lúdica, vamos ya con la noticia de juego de mesa y roll de este martes y comenzamos con novedades que llegan este mes de febrero, como en 3 mes de febrero pues novedades de febrero, GNX Games nos avisa de que va a llegar en este mes de febrero el juego estelar, un juego de cartas estratégico donde dos jugadores interpretan a astrónomos que están calibrando sus telescopios para observar con ellos todo tipo de objetos celestes, astros, planetas, lunas, asteroides, etc. También vuelve el juego el zorro en el bosque, es un juego de bazas para dos jugadores en el que cada jugador tiene que jugar sus cartas, sus bazas durante varias rondas. Por parte de Debir llegan reimpresiones, entre ellos Holm, Sherlock and Micro, un juego de Diego Ibáñez para dos jugadores también, en el que vamos a representar ese Sherlock Holmes peleándose contra otra gente con su nivel intelectual en la investigación. También llega Catán el duelo, un juego de Catán para dos jugadores. Por parte de TCG Factory nos anuncian que llegará el 18 de febrero el juego P.K.2, un juego con mucha interacción, mucha mala baba en la que tenemos que intentar descartarnos pues endiñándole cartas a los demás jugadores para que no sean ellos los que se descarten. Por otro lado, Maldito Game nos anuncian muchísimas cosas, como siempre mucho el lanzamiento. Mira, en febrero llega la expansión Paradise Hospital Cuidado Comunitario. También llega el juego, la expansión para el juego Golpe F Cataclismo. También expansión para el juego War Chess Asedio. También llegará por fin Terraforming Mars Expediación Ares, el juego de cartas de Terraforming Mars, que de por sí también es un juego de cartas. Pero bueno, el nuevo juego de cartas de Terraforming Mars. También llegará el juego Sabana Park, que es un juego pues de nuevo con la doble K. Y también llegará la expansión para Tabanus y Constructores de Urn, con un juego de civilización, de dragas, de gestión de dados y colocación de losetas. También llega la expansión para el juego Tejenu, la era de Seth. También llega Zapotec, ¿vale? Juego de civilización, de construir templos, maizales y aldeas. Reposiciones Malditos tienen muchas reposiciones. Everde con sus pasiones, Pista Cruzada, Cubito, War Chess y Days Hospital. Y anuncian dos nuevas novedades. Va a llegar el juego Deus y Deus Egipto, la expansión. Llegará en España por parte de Maldito Games. Y el juego de mesa de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Así que un juego de referencia para toda la niña. Esto es todo. Mañana más noticias. Chao.